Hola, soy yo otra vez, y quería decirle a mi vecino que ya la caca, porque ahorita que ya comenzó el tiempo de Navidad, todos los días ponen Navidad sin ti de los buquis, y a todo volumen, y a superarla más de no jodas, y se fue con otro porque no servís, mediocre. Feliz Navidad, Radioactivos.